Mierda Hola, muy buenas. Este sábado, según me han informado mis fuentes, que son unas fuentes que es muy garrafón, o sea, no me dan nunca ninguna primicia, pero bueno, yo les tengo cariño y son mis fuentes. Bueno, pues mis fuentes, que lo único que me informan es de las cosas que salen en la prensa, me han dicho que el Comité Ejecutivo, el Comité de Dirección del Partido Popular, ha estado reunido este sábado en el Parador Nacional de Toledo, y han estado ahí para analizar la situación actual. Y digo yo, me pregunto yo ahora mismo, ¿cuando se reúnen así ellos mismos, se cuentan las mismas mirongas que nos cuentan al resto de los ciudadanos, o se dejan de gilipolleces y se cuenta la cosa como de lo que está pasando de verdad? También me cuentan estas mismas fuentes mías, que tampoco tienen muy claro quién va a ser quien encabece las listas del Partido Popular de cara a las próximas elecciones a Europa. Se están debatiendo entre Mayor Oreja, para insuflar un poquito de savia nueva en el partido, o Hernández Mancha. Yo creo, yo personalmente no apuesto ni por uno ni por otro. También el presidente del gobierno, Manuel Rajoy, al término de esta reunión, que ha mantenido con los mandamases del Partido Popular, ha dicho a los periodistas, que yo no sé para qué van, pues, más o menos lo que viene siendo habitual de las comparecencias del presidente del gobierno después de las reuniones de su partido, o de los consejos de ministros, ha dicho textualmente, todo muy bien, estupendamente, muchas gracias. Yo creo que quitando Maruenda y su periódico, ningún otro diario sacaría un titular, titularazo, un notición de estas declaraciones. Bien, ya para finalizar, me gustaría hablar con una persona que ha estado durante todo este fin de semana introducido una de las armaduras que sirven de adorno en ese parador nacional de Toledo y que se ha debido a enterar de muchísimas cosas. Hola, muy buenas. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué noticias, qué nos puede usted contar de ese tiempo que ha estado usted dentro de esa armadura? Pues que menos mal que no hemos nacido en la Edad Media, porque dentro de esos cacharros se pasa fatal. Y eso que no he tenido que guerrear, ¿eh? Ya, pero me refiero a la reunión del comité directivo del Partido Popular. ¿Qué es lo que ha escuchado usted importante? Poca cosa. Lo más reseñable es que Arena se ha pasado todo el rato acercándose a Cospedal primero y a Rajoy después diciéndoles, anda, déjame representar otra vez a las elecciones en Andalucía, por favor, que esta vez gano seguro, anda, que tengo unas en la manga. Y Rajoy le decía, no se ha pesado, Javier, que as ni que as, que no, que no y que no. Que sí, que mira, que tengo unas en la manga, decía él, que no. Y además no es un as, es un marca. Mira a ver cómo quedó el Atleti y Barça, anda, que no lo pudimos ver con la mierda de las reuniones estas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y ya para despedirme me gustaría decir adiós. Pero antes le quisiera lanzar un mensaje al comité directivo del Partido Popular. No se olviden ustedes de Verstringe. Lo pueden rescatar. Haciendo un esfuerzo, lo pueden rescatar para las europeas.